qué es lo que mi gente estamos aquí en otro episodio a recoger una carga de carne 25 millas damos una aventura esa carga la entregamos ahorita voy a grabar alguna aventura a ver si no da bueno lo que son como 400 y pico de millas donde vamos a entregar de aquí de donde va a ser donde se va a recoger donde se va a entregar 439 y eso llegamos pero llegando ahorita como a las 12 de la noche de la una en la madrugada y vamos a ver si están y bueno creo que van a estar bien que esa gente ahorita hay que esperar después de la de la sienta y la moda para allá a dejársela pero eso ya se lo voy a poner en otro vídeo lo que vamos a recoger en la ruta y dándole para allá a ver qué qué se pega hoy en el vídeo de hoy a ver pasando por aquí por un campito medio medio bacano bueno estamos aquí para ahora están aquí como en construcción esta gente y no pararon hasta nuevo aviso dos horas que para una mentira dos minutos que tenemos aquí bueno ahora si la vida del tren y mismo ya arrancamos ahí vamos y ya le dan están arreglando la carretera por aquí ustedes vean por dónde cada recogida una aventura te meten por lugares que tú como que nunca has venido por monte porque miren por aquí este sitio donde vamos a recoger pero es una ciudad que se llama creo que es Nashville Alcanzas no recuerdo bien como que se llama o sea que se llama igual que Nashville Tennessee pero no es Nashville Tennessee es Nashville Alcanzas creo que eso va pavimentando la carretera si mismo el camión va como recogiendo si mismo cargando la carretera la carretera malísima especialmente esa 40 deberíamos andar por esta gente para allá porque Dios mío esa va a ir así bien mala esa carretera están los jefes arreglando ponganla bacana ahí ponganla bacana vamos aquí mi gente miren miren que cerquita estamos de ese vehículo por eso es bien importante que los vehículos se vayan para hacia atrás ahí ya lo puedo seguir metiendo y no fuimos no fuimos estamos aquí llegando ya a recoger sitio latino mira Los Agaves restaurante mexicano ahí mismo vamos aquí a recoger la Tyson carne allá entera ven toda la gente que hay aquí yo como que yo tenía tiempo cuando recogía una Tyson como que he venido aquí pero no estaba uno confundido pensaba uno que no era por aquí la entrada pero sí ya la encontramos bueno aquí viene Joan el agua aquí para que no ya dale ahí lo parqueo lo parqueo solo lo parqueo de una sin decirle nada de una de una lo parqueo oye acuérdate que hay uno allá la hielo parqueo ya vamos a ver hay una bulla aquí vamos a ver con esta carguita aquí a ver si salimos temprano de aquí ahí ahí lo parqueo ya derechito nos libramos nos libramos no vamos a tener que esperar que nos caigan ya estaba listo el trailer así que simplemente vamos a dejar este vacío y cogemos lleno estamos ready vamos ready vamos ready conectando espero que ya podemos pagar porque ya no no ahí apagando porque ya no vamos está ahí adentro déjame vamos buscándolo lo vaina porque no se lo van a llevar ellos bueno el otro tiene que estar sellado eso está como que botando miren eso viene de allá eso sigue aquí hay un bajo increíble frío si tiene que estar aquí adentro que temperatura más buena que temperatura buena vamos a coger los low la barra esta se necesitan dos y ya nosotros no necesitamos esas dos que lo más seguro es que uy está frío está venido aquí adentro ya esas barras están que congelan dios ya me me volvió lo malo que es el frío uy está que congela ahí entonces muchos han notado ay ay uy esa barra está que congelar señor ay que rico el calor uno habla de frío está bien el frío bacano pero esa temperatura menos 10 miren como está eso ceniza miren 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 luego a congela con los guantes porque está frío esta vaina se me pegaba en la mano casi ahí nada ya dejamos este wow lo malo miren ese trailer es del 2025 cada vez que empiezan con un número si hubiera otro aquí después me enseñale digamos si empieza 24 es del 2024 si empieza 23 22 21 ellos ya actualmente lo más viejo que se ven es del 2016 y están saliendo de ellos también que casi no se ven ya porque ellos lo que son ya así viejos de 5 años en adelante lo que hacen que lo venden pero hoy en día lo que mayor se ven son ya del 2019 hacia acá si hay miren miren eso no sé si eso es mierda o qué hay mi madre bueno ya vamos johan se ve con esto estamos ready ahí ya miren cuántas vayna tengo yo aquí tengo que limpiar todo esto un poco acomodar agua a los wipers también miren que chulada no dicen lo mexicano lo único que está sucio así tengo que lavarlo vamos a ver si lo lavamos más adelante vamos a coger ese que está ahí ese no este este no el 20 2208 que tenemos que llevar gracias a dios que estaba lleno esa vaina porque así no a veces estos lugares así que son de para de carne y productos así duran mucho en lo que preparan el producto a veces duran hasta 30 y pico de horas para ellos pero en este no vamos a chequear el número de camión 20 2208 vamos a chequear el número de camión tenemos el 20 2208 el número de traleta bien y el número de sello también supone que será 95 50 01 es un metal 95 50 01 está bien con el número del sello y el número de del trailer sabemos y los papeles aquí sabemos que tenemos la carga correcta pero bueno yo te voy explicando ahorita miren este empieza con 20 significa que este trailer es del 2020 y así van sucesivamente entonces 20 confirmamos 20 2208 chequeamos también aquí mismo las luces la impresión todo bacano bueno déjame yo enviar entonces tenemos este trailer bueno ya ahí cogimos el trailer ahora vamos a setearlo bien para ponerlo en el hoyo correcto porque dependiendo el hoyo en que lo pongas ahí es que te va a ir si si va a estar legal en el peso o va a estar sobrepeso o lo que sea entonces uno siempre vamos a dar la vuelta así para que dé la vuelta mejor que así lo pone bien y ya lo ponemos lo van a poner el número 8 porque por el peso que tenemos aquí miren 42.575 yo por lógica sé ya que en el en el hoyo número 8 con todo el peso del camión del trailer y todo eso mala carga que son 42.575 ya no voy a estar sobrepeso en ninguno de los ojos de los hoyos bueno mi gente ya así se acabó lo que se daba recogimos de una vez además lo que duramos ahí fue como media hora haciendo eso son las 5 y 6 ahora mismo eso es lo bueno cuando es así deja el vacío coger lleno y le damos de uno no tuvimos que esperar que no cargaran ni nada esa vaina estamos como a 430 millas donde vamos a entregar eso venimos llegando ahorita como a eso de la deja ver como a la 1 de la madrugada pienso yo que llegamos para allá a ver si nos cogen ahí si no vamos a tener que esperar hasta mañana temprano para entregar la mañana temprano ahí mismo pero bueno aquí vamos a coger un highway ya hay que si en esa carretera tan estrechita miren mi gente salimos de día y llegamos de noche bueno todavía no hemos llegado casi después que salimos ahora nos quedan todavía nueve millas en esta ruta así de rural que no son highway para salir a la interestatal 40 nos faltan 9.4 millas cogiendo lucha eran de que 3 horas que andé camino y llamo como 5 ya por el tráfico y la vayra por lo importante que vamos aquí ya casi saliendo pues seis 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 a la